muy buenas a todos hoy estamos en un nuevo vídeo de misiones en el día de hoy voy a mostrar cómo hacer la misión de las anomalías de albercas bien lo primero y principal tenemos que a estas dos casitas en el sector de albercas y fíjense bien esta casita amarilla que está al lado de la celeste que son dos iguales ingresamos y en el momento que aparecemos vamos a empezar a seguir esta mariposa bien luego nos llevará a esta pared donde está el televisor lo que tengo que hacer es romper el muro y aquí estaría esta caja que ustedes ven que es como una mesa de museo y tenemos que ir activando las gemas que tienen por orden primero vamos a ir por la roja efectivo luego tenemos que ir por ésta que parece una gota de agua seguimos por la que parece un escudo y finalizamos con la verde muy bien se haría el orden de cómo se tendría que activar esta mesa y luego vamos a interactuar con el objeto en el centro de ella y se cumpliría la misión estos serían los dos pasos que tienen que hacer chicos y nos daría el estilo de jones y bueno espero que les haya gustado el vídeo más que todo que les sirva ya saben tienen que seguir las instrucciones primero rojo luego la gota de agua después la de fuego color celeste y por último el cubo de ruby que es el verde bien espero que puedan hacer esta emisión y un saludo bye bye